Hola, ya no te queda nada para finalizar el largo camino que supone la preparación de LEIR. Que no cunda el pánico, has estudiado y entrenado durante mucho tiempo, tienes la preparación adecuada para afrontarlo con garantías de éxito. En este vídeo queremos ofrecerte algunas recomendaciones para estas últimas 48 horas. El día previo al examen te vendrá bien madrugar para conciliar mejor el sueño por la noche. Aprovecha para hacer inventario de los elementos que necesitarás el día del examen. Es obvio, pero ni se te ocurra estudiar, escápate de tu lugar habitual y evita actividades o personas que te alteren. Es un día para mantener la mente tranquila. El día del examen, cuando te enfrentes al mismo, recuerda las siguientes recomendaciones. Subraya las partes fundamentales del enunciado de las preguntas según lo vayas leyendo. Resalta especialmente los NO, INCORRECTA, FALSO. Toda opción que descartes, deja la tachada. Si dudas entre dos respuestas, debes contestar. Pregunta respondida, pregunta que ya no se toca. Le con tranquilidad las primeras preguntas. Es común acelerarse en esos momentos y cometer errores. Si se trata de preguntas con enunciado muy extenso, trata de pensar la solución antes de leer las opciones de respuesta. Comprueba tu reloj para controlar el tiempo que consumes. No debes precipitarte ni ser demasiado lento. Cada media hora, cierra los ojos y descansa unos dos minutos. Esto despejará tu mente. Es una buena inversión. Tras este descanso, revisa las preguntas de reserva. No suelen ser complejas y, puesto que es un momento de lucidez, lograrás un mejor rendimiento en unas preguntas de altísima importancia. Revisa bien las hojas de respuesta. Antes de entregar el ejercicio y salir del aula, asegúrate de que tu hoja del examen está firmada. No tengas prisas por salir. Aprovecha cada minuto del examen. Desde el equipo de preparación de LEIR de FUDEN, te damos la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Siente el orgullo porque es todo mérito tuyo. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Gracias por ver el video.